Me lo estaba viendo venir, en fin, Aotenis 2 se retrasa a 2021 y por bastantes fallos. Bueno, voy a comentar en este vídeo unos cuantos que ha habido que los desarrolladores y demás han querido compartir conmigo exclusivamente y vamos, he tenido la suerte de que han querido compartirlo, pero también la mala suerte que se retrasara tanto. De todas formas, lo que os voy a contar y demás, dentro de lo que cabe, es bastante comprensible. Así que empecemos con el primer punto, que sería por realismo, ¿sí? Resulta que estaban añadiendo nuevas animaciones adquiridas, concretamente es la de pedir perdón, lo cual hizo que el tenista entrara en conflicto y se quedara bugueado. Ahora, cualquier acción que hagas con ese personaje será una de estas tres posibles. Romper una raqueta, romper las pelotas de tenis tras realizar el saque cuchara o incluso romper la cinta siempre que voleas. Hasta ahora solo han conseguido solucionarlo de una forma, cambiando las pelotas de tenis por una de baloncesto. Lo malo es que esta derriba a todos los demás jugadores. En fin, están en ello. Hace apenas unas horas también se conoció lo que llevaría el parche del día 1, lo que iba a llevar, por supuesto, y por qué pesaba 27 gigas. Resulta que contiene una sola cosa y es la animación completa del saque de Nadal. Algo nuevo que tendrá el AOTENIS 2 respecto al anterior es un comentarista y nos han desvelado su nombre y el problema que presentaba. El comentarista es Manuel Poyán, es un grande, pero tiene un bug. Resulta que durante el partido te comenta los puntos muy bien e incluso si está comentando una batallita se cae al tiro si empieza el punto, para que una vez terminado dicho punto prosiga con su batallita que estaba narrando. Lo malo es que cuando se termina el partido, Manuel sigue comentando cualquier cosa y no se calla, ni siquiera reiniciando el juego se arregla. Por otra parte, han explicado por qué no han añadido a Serena William cuando ya tenían comprada su licencia. Resulta que es porque hace que el juego vaya lento y baje unos 15 o 20 FPS, todo ello a consecuencia de sus grandes senos, ya que esto se compone de grandes cantidades de píxeles y al mover a la tenista dan bajones notables. Lo bueno es que al no añadirla pudieron centrarse en poner todo el recinto del Open de Australia, tanto el exterior como el interior, además de poder crear un modo carrera con cinemáticas y elecciones. Ahora, los desarrolladores del juego se enfrentan a varios años de cárcel por las denuncias de Serena por opresores, racistas, misógenos y violación. Serena ha confirmado que esta última denuncia es falsa, que la puso porque si ponía 4 denuncias le regalaban un vale de descuento. Ahora mismo los desarrolladores, solo los machos, han sido llevados a la cárcel, donde pasarán dos noches por si acaso. El CEO de BigHunt Studio ha querido compartir conmigo una anécdota graciosa que pasó al añadir a Rafa Nadal en el juego. Este causó problemas y dejaba de jugar. Para arreglarlo tuvieron que eliminar a varios jueces de sillas que ya estaban en el juego, como Pascal María y Carlos Bernardes. Además, tuvieron que añadir multitud de toallas más. También explicó por qué no añadieron a María Sharapova. Resulta que sus gritos hacían que el juego pasara de una calificación de a partir de 3 años a los 18. Y bueno, como noticia estrella, os la cuento ahora mismo y es que me explicaron por qué no están ni Federer ni Jokovic. El primero porque tenía una agenda ocupada y el segundo es porque nadie lo quiere. En fin, estos son algunos motivos por los que el juego se retrasa y, como me imagino, os habréis dado cuenta de que todo lo dicho en el vídeo es broma. Por el Día de las Inocentadas, que aquí en España es el día 28, pero yo lo adelanto siempre para que la gente no lo vea venir. Vamos, como un creeper. Espero que hayáis disfrutado y os hayáis reído algo. Recordad que el día 9 comenzaré a subir el AoTenis 2 y que el día 11 subiré una crítica y comparación con el anterior. Eso sí, aquí en YouTube seguro. Así que suscríbete para no perdértela y gracias por ver el vídeo y apoyarlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.